El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor Cuando proclamo este Evangelio del perdón, siempre me gusta contar la vida de San Juan Gualberto, quien fue un santo del siglo XI. ¿Por qué? Porque Juan Gualberto quería vengarse. Había matado a su hermano y él quería asesinar a aquel que había matado a su hermano. y un Viernes Santo Juan Gualberto estando armado tenía una espada en su cintura se encontró con el asesino de su hermano en una calle sin salida y el asesino de su hermano estaba desarmado y Juan Gualberto decidió vengarse desenvainó su espada y el asesino de su hermano se puso de rodillas y le dijo Juan no me mates hoy es Viernes Santo Jesús ha muerto por todos no me mates en ese momento Juan Gualberto guardó su espada y se fue a rezar a una iglesia se puso de rodillas ante un crucifijo y Juan Gualberto escuchó como del crucifijo salía una voz que decía gracias Juan queridos hermanos cada vez que nosotros perdonamos de corazón que nos dice Jesús gracias hoy hemos escuchado como Pedro le dice a Jesús Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar? hasta siete Pedro pensaba que con siete ya bastaba ¿y qué le dice Jesús? no setenta veces siete que en el lenguaje hebreo significa siempre siete es plenitud en la Biblia hermanos si nosotros no perdonamos no tenemos la autoridad moral de llamarnos cristianos quisiera remarcar tres puntos sobre el perdón hoy número uno el primero que perdona es Dios cuando nosotros leemos la Biblia y hay que leer la Biblia el primer sujeto del verbo perdonar ¿quién es? Dios hoy hemos escuchado en la primera lectura un pasaje del libro de Josué los israelitas constantemente están ofendiendo a Dios le dan la espalda a Dios Dios perdona a su pueblo y lo está guiando para que tome posesión de la tierra prometida Dios siempre perdona Dios no es un ser rencoroso hay un refrán popular que dice así Dios siempre perdona el hombre a veces perdona la naturaleza nunca perdona viene un terremoto y todos morimos mujeres niños ancianos Dios siempre perdona el hombre a veces perdona la naturaleza nunca perdona ese Dios que siempre perdona se ha hecho hombre se llama Jesús y Jesús ahí donde está ahí Jesús perdona siempre el segundo punto viene a ser que cuando nosotros perdonamos estamos reflejando a Jesús decía San Juan Crisóstomo nada nos asemeja tanto a Dios como el perdonar cada vez que yo perdono estoy reflejando a Cristo y un cristiano a quien tiene que imitar a Cristo o al diablo a Cristo yo creo que todos nosotros todos los días rezamos el Padre nuestro si o no y que decimos en el Padre nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden si tú no perdonas no tienes autoridad para rezar el Padre nuestro seamos coherentes si rezas el Padre nuestro todos los días todos los días tienes que perdonar de lo contrario estás mintiéndole a Dios el perdón hace que reflejemos a Jesús y el tercer punto viene a ser que perdonar no es fácil nadie ha dicho que perdonar es fácil no es fácil perdonar a quien me ha violentado no es fácil perdonar a quien me ha maltratado física o psicológicamente no es fácil perdonar a aquel que me ha calumniado no es fácil perdonar a aquel que me ha traumado de por vida no es fácil pero para Dios todo es posible perdonar es una gracia de Dios decía San Agustín refiriéndose a Dios Señor dame lo que tú me pides y luego pídeme lo que quieras ¿se ha entendido la frase? Señor dame lo que tú me pides tú me pides perdonar pues dame la gracia del perdón y luego pídeme lo que quieras por eso todos los días hay que pedirle a Jesús la gracia del perdón porque nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a perdonar de corazón humanamente hablando no se puede perdonar de corazón con la gracia de Dios sí por eso hermanos hay que pedir la gracia del perdón y esto es un proceso todos los días piden a Jesús que tu corazón sea como el corazón de Él un corazón que sólo sabe perdonar pidamos de hoy a la Virgen Santísima nuestra Madre que nos ayude a vivir esta obra de misericordia y que es perdonar aquellos que nos han ofendido que así sea en el siglo XI un joven quería vengarse se llamaba Juan Gualberto gracias a Dios tocado por la gracia de Dios no se vengó hoy es un santo San Juan Gualberto santo del siglo XI a todos nos cuesta perdonar a todos les he hablado hoy del perdón porque Jesús le dice a Pedro que hay que perdonar no siete veces sino ¿cuánto? setenta veces siete siempre eso significa setenta veces siete siempre número uno Dios siempre perdona lo propio de Dios es su misericordia y la misericordia de Dios se presta en el perdón cada vez que yo me confieso el Señor me perdona siempre número dos cuando yo perdono aquí reflejo a Jesús ahí donde Jesús está ahí perdona Jesús solo sabe perdonar lean los evangelios como perdonó a saqueo perdonó a la prostituta perdonó a la mujer adúltera perdonó al buen ladrón perdonó a Pedro que le digo tres veces y si Judas se hubiera arrepentido también lo hubiera perdonado pero Judas no se arrepintió por lo menos no sabemos si se arrepintió ojalá que en el último segundo de su vida se haya arrepentido y número tres perdonar es una gracia necesitamos pedirle al Señor la gracia del perdón padre no puedo perdonar años llevo teniendo un carbón encendido en el corazón es que no estás pidiendo la gracia del perdón pide con fe la gracia del perdón y el Señor cambiará tu corazón de piedra en un corazón como el de él un corazón que siempre perdona vamos a pedir a la Virgen Madre de Misericordia que nos ayude a practicar esta obra de misericordia que es perdonar a los que nos ofenden Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska ruega por nosotros Amén Amén